Bienvenidos a Rebekenes de Odor Cristiano, más influyente en Latinoamérica. El día de hoy hemos traído a los adoradores con más función y poder de Dios que hay en todo el mundo y le hemos dado una serie de preguntas para probar su sinceridad. Primera pregunta dice, ¿cuál es la peor experiencia que has tenido en una presentación? Bueno, me votaron de la primera agrupación donde canté porque salí con esa final y esa es la primera mala y peor experiencia que he vivido. Bueno, nosotros no ha pasado como tres veces esto, lamentablemente. Nosotros nos invitaron a un lugar, entonces tú sabes que cuando a ti te invitan te ponen en los lugares celestiales, te ponen adelante, te ponen de que venga usted el invitado, de que venga aquí adelante en la silla de madera, en los flores de madera, aquí es que va el invitado y nosotros vamos honrado por el trato, por el cariño. Vemos que pasa la ofrenda, vemos que pasa el otro, vemos que pasa el otro y el siervo está despidiendo. Nosotros estamos adelante, así mira, como uno doctor, así, adelante y estoy viendo que están despidiendo. Y nosotros hicimos sonche y de todo y tanto el instrumento de arriba. Y cuando yo veo que el siervo despide y todo el mundo se va, Dios le bendiga y nosotros nos quedamos ahí como unos doctores ahí. Se olvidó todo el mundo de nosotros y nos dejaron ahí. No, no, estamos revelados, escúchame ahora, estamos revelados contra esos ministros que dejan a unos plantados, uno con una palabra, uno orando a las tres de la mañana. Creo que mi primera experiencia ya, a mí me apagaron el micrófono en plena adoración, me apagaron el micrófono y el pastor envió a una persona que me susurrara en el oído y me dijera que dejara que el grupo de la iglesia fluyera en la presencia. Porque tenía entendido que tenía tinta en el cabello y no le agradó. Por esa razón y por ese motivo me bajaron del altar. Nosotros ni siquiera habíamos iniciado la secuencia y cuando iniciamos la secuencia ahí apagan las luces de la tarima. Y todo el mundo estaba, yo nada más me escuchaba un murmullo de silla para todo el mundo empacando. Esa fue una experiencia inolvidable. Número tres, si no fueras adorador, 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 ¿serías cristiano si no fueras adorador? No, no sería cristiano si no fuera adorador. No se asusten. Escucha. Yo no sería adorador si no fuera cristiano porque es que para mí la única forma de ser cristiano es siendo adorador. Lo que quiere decir que yo no me convertí en adorador el día que yo comencé a cantar. Yo me convertí en adorador el día que junté mi manita como mi mamá me enseñaba. Adoré a Dios y entendí que mi propósito de vida era servirle al Señor Jesucristo. Pero hay otras veces que Dios se te revela tú cantando una canción en el ministerio de la música y ahí tú lo conoces, ahí porque yo conocí a Dios en el altar, cantando canciones, ahí porque me enamoré de Jehová y Dios y sentí el llamado y dije voy para esto porque es que hay que romperle la cabeza al diablo. Y estamos aquí rompiendo la cabeza al diablo. Yo no fuera cristiano, perdón, excúchame. No, no fuera, yo creo que, yo creo que fuéramos estos cristianos en batalla, estos cristianos que estamos adentro pero como fui afuera por la misericordia estamos adentro. Este, porque para mí yo tengo entendido que la música es una cosa y ser adorador es otra y tú liga a las dos para poder exaltar a Dios. Este, eso, fuera de la música ya en el aspecto de lírica, nota, arreglo, banda, yo sí fuera cristiano. Por ejemplo, en mi caso Dios me habló y no fue como músico, no fue como adorador, fue como un servidor. Y cuando Dios me llamó al servicio, yo recuerdo que inicié un ministerio que se llamaba Llamados a Servir y yo ni siquiera pensaba en cantar. O sea, lo mío era servir, limpiar, limpiar la guagua de la iglesia, limpiar los cables, llegar temprano a la iglesia, limpiar el altar, barrerlo, abrir las puertas a los hermanos cuando entren o cuando lleguen a la iglesia. O sea, que yo creo que si no fuese adorador, sí, yo fuera cristiano, porque todo depende de cómo Dios te llame. Número cuatro, ¿qué opinan de los músicos que tocan lo secular y también en las iglesias? Mi opinión va en dos direcciones. Para mí existe lo ideal, lo aceptable y lo malo. Lo ideal es que no tocaran en ningún grupo secular ni en ninguna presentación secular. Pero, por ejemplo, los que tuvieron contabilidad no solamente le guardan el dinero o le hacen el trabajo del dinero a los que son empresarios cristianos. Le guardan el dinero a todo el mundo. El que es doctor nada más no atiende. El doctor cristiano nada más no atiende a una persona que dice yo soy adorador, yo soy pastor y lo voy a atender porque es cristiano. Atiende a unos y a otros. El que es músico hizo una profesión, dedicó horas de estudio, años de labor para trabajar en eso. Ojalá que un día la iglesia tenga la forma de sostenerlos a todos. Sería ideal, pero honestamente yo no entraría en un juicio de valor sobre una persona que la única profesión que tiene es hacer música y que obviamente no hay espacios para poder sostenerlo en los medios cristianos. Todo me es lícito, pero todo no me conviene. Yo creo que hay gente que tiene distintos propósitos. Hay gente que Dios lo va a usar en los medios seculares a hacer algo poderoso y bonito. Pero hay gente que Dios lo llama para que se separe solamente para el altar. Y yo entiendo que si Dios te llama para el altar y tú entiendes que ese es tu propósito, que hay algo de Dios ahí, entonces tú tienes que cuidar eso. Tú tienes que cuidarlo de Dios por encima de mis intereses, de lo que yo entiendo. Tiene que prevalecer lo de Dios. O sea, si Dios me llamó a algo y Dios me dio a mí una encomienda, yo tengo que cuidar esa encomienda por encima de que yo piense una cosa, de que no piense otra cosa. Somos tenemos la capacidad de respetar todas las opiniones, pero tenemos que saber qué Dios quiere para mí. Y yo creo que eso es algo que tiene que preguntarse cada quien. ¿Qué Dios quiere para mí? Y no dejasse llevar porque simplemente me dicen o sí se puede o yo entiendo que no se puede, sino ¿qué Dios quiere para mí? Y yo creo que moverse en base a eso. Ahora sí, hay gente que le gusta tener pie adentro y pie afuera y yo no estoy con eso. Tú no entiendes. Que tan de que flow el mundo, flow de que aquí adentro, pero tú el espíritu da testimonio y tú te das cuenta que están descarriados. Y quieren filtrar su descarriamiento, que están adentro, pero que se puede de todo. Y yo no voy con eso. Pero sí entiendo que hay una diferencia entre un músico y un adorador. Hay una gran diferencia. Yo creo que los músicos se menosprecian muchas veces y ven como que solo tocan un instrumento y no entienden la autoridad que portan cuando se unen a ese instrumento en adoración. Sabemos que David, cuando tocaba el alba, salían los espíritus que atormentaban a Saúl. Y él no tenía que hablar, no tenía que cantar, pero muchos músicos se refugian detrás. Muchos músicos cristianos se refugian detrás del que esté dirigiendo una oración. El cantante, el líder de adoración, sin saber que también portan a lo que está ocurriendo en el ámbito espiritual. Como soy adorador, entiendo el poder de la música. Por ende, sé la influencia que yo cargo con mis adoraciones. También entiendo que hay una influencia en la música secular. Y si yo estoy aportando a una influencia que no es de vida, una influencia que no debería, no edifica, no restaura, no levanta, no está trayendo a mi generación a los pies de Cristo. Entonces, ¿de qué me conviene o para qué? La Grecia ahí, que tocando con el alfa, que lo fundí Meli en el tal, la Grecia. No, estamos definidos, que con el alfa, que después con el alfa. El punto es que no es que no toque con el alfa. El punto es que si va a tocar con el alfa, el alfa también, entonces, va a tener que venir a los pies de Cristo. Ese es el punto. No es que no toque con el alfa. No es que no toque con el alfa. No es que no toque, que ministra el alfa con su música. Y que represente a Dios en ese ambiente. Y algo a destacar, y es que a veces decimos, yo toco para el mundo y toco para la iglesia y eso no es nada. Pero a veces lo decimos, pero tú ves la vida espiritual de esa persona y son más malos que el diablo. Lo único que pasa es solo que no tienen una conexión con ellos. ¿Tú me entiendes? La mayoría. Sí, sí, la mayoría. ¿Tú me entiendes? Dicen, dicen, no, porque yo toco para el mundo. Y se ha convertido en algo normal. No es normal. En el cuerpo de Cristo esto no puede ser normal. Es que cada persona debe de definirse. La Biblia dice que una agua no puede dar, una fuente no puede dar agua salada o dulce. Si Dios me bendice siendo cristiano, pues me va a bendecir aquí. Es como decía en una canción, en el altar te conocí, en el altar me quedo. Y en una ocasión le dije yo a Dios, Señor, yo no tengo finanzas, no tengo dinero. Pero, ¿cómo lo hago? Si me llamaste a esto y te estoy sirviendo. Y esto es lo que amo, esto es lo que me gusta. Pero, ¿qué pasa? Que cuando nosotros hacemos las cosas para Dios, Dios se encarga de lo de nosotros. Si nosotros tenemos que agarrar un instrumento ahí para el mundo. ¿Por qué? El detalle está que se está levantando una generación que todo lo que estamos hablando es normal y no es normal. Estamos hablando mucho y estamos tratando de infiltrar algo que realmente nosotros como adoradores, que Dios llamó en espíritu y en verdad, no podemos aceptar esto para esta generación. Y tenemos que ir en contra de eso. Estamos denunciando. Porque yo puedo entender que tú tienes una necesidad, pero nosotros creemos en Cristo. Que suple. ¿Me entiendes? Nosotros creemos en un Dios. Y dice 419 para ti. Dios suplirá todo lo que me falte conforme a su riqueza en gloria, en Cristo Jesús. Mételo de nuevo. La Biblia dice que por tus frutos te voy a conocer. Entonces nadie que me diga a mí que es cristiano. Es como decía Jiménez. Usted es músico. Yo soy cantante. Pero yo estoy lleno del poder. Pero los músicos también tienen que estar en la misma visión. en la misma dimensión, en el mismo poder. Porque a veces se sienten. No, yo soy músico. A mí me pega todo. A nosotros. Y por eso es que a veces no se fluye en una iglesia, no se fluye en la gente. Pero dime tú. ¡Décalo! Pero anda pesada. Porque hay un divareo entre los músicos. Tenemos cantando. Y no soy músico. Mira. No soy espíritu contrario en la congregación. Solo un hijo. En su cuerpo. Lenny, Lenny. Tenemos. Oye. Esta mesa. Esta mesa. Esta mesa. Oye. Esta mesa debería estar. Oye. Escúchame. No, no. Espera. Esta mesa debería estar un poquito más para allá. Y ponernos dos. Y sentarnos aquí. Y hablar de este tema. Y te voy a decir por qué. Me estás tomando un poquito. No, 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 no. Te voy a decir. Te voy a decir. Te voy a decir. Te voy a decir. No, no. Lo que pasa es. Lo que pasa es. Que es que es un problema. Es un problema que estamos viviendo en la sociedad de estas generaciones. Esta generación se está levantando. Como víbora. Infiltrando. Infiltrando en el evangelio. Las cosas que no son. A veces hay que volver atrás. Pero te digo. Volver a ser religioso. Y ser repequente. No te veas algo. Hay músicos. Quedan más en lo secular. Que encima de un evangelio. Pero es culpa. Es culpa. ¿Qué es lo hizo? ¿Qué es lo hizo? Aquí solamente yo ahora mismo. Es verdad. Es culpa de los pastores. hemos formado una codependencia de los músicos y frío o caliente los subimos al altar si no fuera así entonces los músicos tuvieran la obligación como los días de antes de consagrarse de santificarse y buscarle a Dios pero están bien en ir a tocarle en lo secular y en tocarle en el altar porque no tienen alguien que los mantenga al día alguien que los mantenga responsables por eso fue hay que hablar con los pastores que hay que hablar y no están siendo pastoreados no están siendo pastoreados necesitamos músicos y un detalle importante también que como la Biblia dice la ley y el testimonio o sea que no es nada más la ley que le vamos a aplicar a los músicos también hay que aplicar a los músicos el hecho de cómo yo voy a preparar a esos muchachos por lo menos para que sean vivos ocasionales o sea tú eres músico pero eres enfermero para que tú sustentes tu familia ¿sí? porque como tú dijiste Jiménez dijo ahorita la iglesia no tiene la suficiencia para sostener la familia de un cantante de un cantante es diferente pero como usted mencionaron músico el músico es más sufrido la iglesia no tiene no tiene la suficiencia ahora vamos a crearnos entonces métodos vocacionales donde el músico diga oye yo le sirvo a Dios los fines de semana digo en la música todos los días le sirvo a Dios pero creo una alternativa también para que él tenga cómo sustentar a su familia una carrera circular un lugar donde yo sé que lo que yo hago yo lo voy a hacer porque amo a Dios no porque lo que yo quiero decir es que yo no voy a juzgar al músico sin primero darle una alternativa de cómo va a sobrevivir eso es bueno ya yo no he mal culto hoy porque tengo una presentación mira, mira, mira esto que se está hablando es muy importante ¿sabe por qué? porque hoy en día los pastores los pastores como dice Lenin no buscan una alternativa yo sé que cada persona tiene una relación personal con Dios aparte de lo que quizás los pastores hagan ¿por qué? porque un músico que deje de hacer su función en la iglesia y se vaya porque no tiene sustento realmente nunca fue adorador hay que revisarlo hay que revisarlo hay que revisarlo pero también tenemos que ser inteligentes como líderes que somos para mantener ¿por qué? porque estamos estamos el grupo de crecimiento de células pero ¿qué va a sustentar esa gente que entran en la iglesia? si no buscamos una forma de que esas personas permanezcan dentro sabemos darle mil dólares y dos mil dólares a predicadores invitados y nuestros adoradores están pasando algo escúchalo 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 es como te digo esos músicos se meten en lo secular tú lo ves que están entregados para no salirse de un tiempo y que están metidos en eso pero cuando tú lo ves que tú estás metido como adorador metido en tu alabanza en tu adoración y el músico no está metido contigo cuando tú necesitas que él de verdad vaya contigo para nada y aquí tengo testigos si tú vas a impedirme la atmósfera porque tienes una responsabilidad yo siempre le digo a todos mis músicos todo tú tienes una responsabilidad tal cual tú eres igual que yo el yo no es mío ni es tuyo eres Dios por ende tú y yo tenemos que trabajar en equipo para asegurar que los demonios salgan para asegurar que haya sanidad restauración para que haya levantamiento para que el pueblo de Dios sea alimentado de la manera de acuerdo a lo que Dios nos dio a nosotros para hacerlo pero lo que me fascina como hablaba ahorita es que David no hablaba de palabra ni él cantaba ni entonaba la palabra no dice que él estaba cantando cuando él tocaba el arpa sino que a él tocar había una sintonización entre él y su instrumento la unión que él portaba se manifestaba a través de su instrumento y provocaba que los demonios y los espíritus salieran de Saúl solo músicos tienen un peso de responsabilidad cada vez que tú me toques un acorde una nota cada vez que tú me toques un símbolo tiene que hacer lleno de la presencia y la unión de Dios para terminar y cerrar el pedido de pasarte los pastores tienen una obligación como padres de alimentarlos como hijos prepararlos como hijos porque si no tienen la habilidad de decir con dinero y sin dinero porque no es malo uno tiene la obligación y más hombre porque por lo general somos más hombres somos músicos y hombres como lo que sostenemos la casa uno tiene la obligación el peso de responsabilidad de tener que alimentar a una esposa a hijos y aún a ti mismo pero si yo tengo la fe la fe suficiente para poder decir teniendo y no teniendo voy a adorar a Dios y voy a mantenerme en la línea que Dios me llamó a mantenerme entonces vemos que va a haber un fruto dentro de la iglesia vemos que mucha gente ha crecido solo por esa manera vemos que muchas bandas que han crecido han llegado sé que aún ustedes mide mi persona nosotros los que estamos aquí creo yo que podemos puedo hablar por todito que hemos pasado por esa temporada donde hemos tenido que probar a Dios ok no sé cómo voy a pagar mi renta ni pagar mis miles ni alimentarme pero voy a hacer de mi parte estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga y tú vas a tener que hacer lo que quieres y Dios ha suplido así es y Dios ha suplido somos testimonio vivo de que no hemos encontrado en el piso pero Dios ha suplido así que Dios lo va a hacer para ti si lo hizo conmigo lo va a hacer contigo en el nombre de Jesús harías música secular hago música secular mi pregunta para ustedes que me están escuchando una que dice cumpleaños feliz es cristiano wow wow Dios mío que locura hoy se están quemando los vacas una que dice y que ya no valienten alcemos venís los moradores del campo a la ciudad wow y se van abriendo las abejas y las abejas en las flores esa que se cantaba en la escuela es cristiana feliz navidad es cheo feliciano es cristiana y en la iglesia tú la puedes cantar cumpleaños feliz se canta no son cristianas son canciones que ustedes llaman seculares ahora la música tiene que someterse a lo que dice la biblia todos los justos todos los honestos todo lo que es digno de buen nombre esto pensar pero hacer el amor con tu esposa es injusto es injusto que haya en la biblia un libro que se llame cantar de los cantares que es un libro de poesía erótica wow que no habla de Dios que habla de la belleza de los pechos de una mujer última pregunta última pregunta yo sé que no me vuelven invitada porque ellos dijeron ellos dijeron di que este es el tipo que va a hacer equilibrio en el altar te conocí y en el altar me quedo en el altar te conocí y en el altar me quedo nada me moverá nada me moverá pues mi lugar favorito son los brazos de papá señores esto fue una locura esto fue algo sobrenatural señores quiero que escuche por favor tienes que seguir a Rebeckenda mira mira ese logo es profético porque hay algo que te está revelando ahora mismo ese amarillo síguelo Rebeckenda ok y sigue a Grupo Grey sigue sigue a Nermi Meli Anerjimeli Lenny Salcedo Lenny Salcedo señores y sigue a Krito que tú tienes que buscar de Río es a Krito que tú tienes que seguir un abrazo a todos